Regresamos a Ixta TV de Canal 12, La Señal de la Nación. Estamos en Cocina Latina en el Hotel Marriott. Hoy hemos estado, bueno, aquí ya vieron, Ernesto Palapa ya nos tiene aquí medio adelantados a lo que vamos a comer más adelante, porque aquí hay mucho que experimentar, rodicio, comidas, de todo tipo y por supuesto una adega de vinos que ya la vieron, que tienen una cantidad de vinos fabulosos para combinarlos con sus comidas preferidas. La verdad que sí, pero también ya llegó nuestra invitada estelar que me ha costado un montón de traerla a este programa, Elsa Oseguera es periodista, modelo, animadora, de todo ha hecho el cita y me alegra que estés aquí para que te conozca la gente de Extra, para que hablemos así como te gusta hablar, natural, espontánea, sin pelos en la lengua y nos vamos a preguntar de todo, ¿verdad? Bienvenida, un abrazo. Gracias, Miguel. Bienvenida, Elsa Oseguera. No, no, realmente, la gente va a creer que de verdad que le costó bastante que yo viniera para acá. Sí, como tres semanas te estuve rogando, Elsa. No. Te hablo menos tres semanas. Voy a pensarlo, decía, depende de... Depende, depende. No, no, no. Depende de cuánto me vas a pagar. No, 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 no. Pues sí, Miguel, aquí estoy ya de una vez por todas al fin en el programa esperando pues compartir un momento agradable con usted. Gracias, Elsa. Vamos a preguntarle de todo, vas a aceptar que te preguntemos de todo, Elcita. Lo que te gusta. Sin tapujos. Sin tapujos y todas las cuestiones. Pero vamos a brindar un poquito, ¿qué decís? Ah, excelente. Aquí te puse esto porque quiero que brindes conmigo la experiencia Lipton, se llama esta, ¿verdad? A ver. Que la hacemos de la tomada con bastante hielo, le podemos poner, yo le pongo uvas, de todo, le pongo un uvito, permiso que así la agarre Elcita, pero no, confía en mí. El Lipton a la Miguel. El Lipton a la Miguel. Entonces yo igual, aquí le pongo de todo yo, vamos a brindar con Lipton, la experiencia Lipton, vamos a ver, aquí está. Este es sabor limón que es el que más me gusta. Bueno, Elcita. Chin, chin, come esa lucita. Viendonos a los ojos para que no se aparece un poco más. Para adentro. Mmm. Fíjame que bien cae esta hora, listo. Bueno, toda hora, la verdad. Toda hora, listo, yo lo estoy probando conmigo todo el tiempo. Bueno, nos vamos a sentar. Vamos a sentarnos. Él sale, pues era algo, es famosa por ser sexy, pero hoy me vino toda tapada. Le vuelto a que me le pasó. Me tapé de pie. Te tapaste aquí. Haya una vueltecita de ese aquí para que te vean cómo le vas a hacer. Vamos a ver, vamos a mover aquí. Vamos a ver un poquito para no, tras tocarle la toma. Ahí, ahí. No, pues aquí normal. Gracias muchacho, venía a atender. Un saquito, un besedito largo. Una vueltecita, una vueltecita. Colgado. De todo un poco. No, es que yo me pongo de todo, Miguel Caballero Leibar. No, pues eso sí lo sé. De todo, uno tiene que aprovechar en esta vida, ponerse de todo permisito. Vamos a sentarnos. Pero sentémonos y comienza la plática que hubo. Este es el diván, me voy a tomar otro trago, como dices, pero de Lipton. Elsa Oseguera. Dígame. ¿De dónde es originaria Elsa? Yo nací en San Pedro Sula, en el Seguro Social de San Pedro Sula, Boulevard del Norte. Boulevard del Norte. Sí. ¿Siempre viviste en San Pedro? Sí. ¿Has vivido en San Pedro? Sí. ¿Desde chiquita eras bien alegre? Sí, siempre fui hiperactiva, siempre era tremenda. ¿Bailadora? De todo, cantante, actriz, de todo, de todo, de todo. ¿De serio? Sí, 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 sí. ¿Tuviste novios de niña? No. ¿Eras bien noviera? No, nunca, nunca fui noviera. ¿No fuiste noviera? No, no. ¿Qué te gustaba bailar de niña? Me gustaba bailar como Selena, bailaba lo de Talía, bailaba de todo, de todo, sí. ¿Y la familia qué decía que tú tenías todo este material? Toda esa energía ahí guardada. No, no me decían nada, siempre sabían de que yo era así, hasta hablaba sola, tenía amigos imaginarios. ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¿En qué zona de San Pedro Sula viví? Vivo en el oeste de la ciudad, a la falda del Merendón. Uy, fresco, entonces. Sí. Con razón, esta es una burbuja, así, refrescante, como la cordillera del Merendón. Esa zona es linda, San Pedro Sula. Sí, sí, sí. San Pedro es de Dios, saludos a todos, San Pedro. A todos los amigos de San Pedro que siempre nos miran y que, bueno, siempre nos han querido de esta TV. Pero vamos a volver a San Pedro porque tenemos un grupo ahí de chat, de amigos de radio, que yo una vez la indiqué, pero te saliste del grupo, me dijeron. Ah, pero es que en ese grupo mandaron unas. Ahí de todo. No, pero es que ese grupo, no, pero es brutal, pero todo el mundo echaba a canal. Mandaban unas cosas ahí, x, 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 x. Por eso es que es un grupo de amigos, ¿verdad? Es un grupo de amigos y todavía estás en chat. Hay bastante gente conocida ahí. Ajá. Las mujeres no aguantan porque dicen, pencos, que no sé qué, hablan así, ¿verdad? Pero bueno, uno tiene que adaptarse a los tiempos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa. Bueno, ¿tu escuela también la hiciste en San Pedro y Sula? Toda escuela, colegio, universidad, parte en Tegucigalpa, parte en San Pedro y Sula. Cuando eras niña, ¿por qué te metiste a estudiar periodismo? No, porque desde chiquita a mí me gustaba eso. Yo me ponía a practicar enfrente de un espejo e imaginaba que era una periodista. Yo me acuerdo que yo decía, yo voy a ser la periodista más famosa de Honduras. ¿En serio? Así decía. Todo el que me conoce siempre me dice, Elsa, ¿te acuerdas cuando vos decías que ibas a ser la periodista más famosa de Honduras? Elsa, ¿pero tenías alguna guía? ¿Habías visto alguna presentadora de noticias? Me encantaba ver Primer Impacto. Me encantaba, sí. A María Celeste, me encantaba. En los 90, sí, en los 95, 96, eso me encantaba. Sí, pero estaba chiquita porque vos era pequeña. Sí, pero igual yo tengo una memoria a que... Sí, ¿verdad? Claro. Definitivamente, eso era lo que... ¿Y te ibas a vestir como ella? Porque ya estaba sexy, ¿verdad? Sí, sí, y me grababa así como en una grabadorcita que tenía, ahí me grababa y después me escuchaba yo misma. ¿De veras? Me encantaba, sí. Bueno, ya pasaste el colegio y te metiste a la universidad. ¿Cómo fue esa etapa de la universidad? Fue la mejor de mi vida. Si yo pudiera cambiar todo lo que tengo ahora, por ir en aquel entonces, yo lo haría. Sí. Yo lo haría. Fue la mejor época de mi vida. Bueno, en esa época cambiaste un poco de la alegría de tu niñez a tu adolescencia, a la universidad. ¿Cambiaste un poco tu carácter? No, era peor todavía, más terrible. ¿Eras una chinche? Sí, era terrible. Yo, o sea, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula, no había nadie que no me conociera. La de periodismo decían, la de periodismo. ¿En serio? Sí. ¿No eras noviera ahí todavía? Tampoco, no. ¿No tuviste novio? No, no. ¿Santimos una muchacha guapa, flaquita y todo? ¿Nada? No, no, era un poco temerosa. Y tenía razón, mira, al temer tantas cosas, sí. Pero, y bueno, ¿y tu primer novio cuándo fue? ¿A qué año lo tuviste? A los 21. Uy, sí que esperaste bastante el cita. Sí. ¿Qué barbaridad lo que se perdió? ¡Asombró! ¡Ay, tiempo todavía! ¡Ay, tiempo! Bueno, ya, ¿y duraste mucho ese novio? ¿Te duró mucho? Sí, digamos que fue conflictivo, entonces. ¿Tus novios generalmente te quieren ocultar, te prohíben todo, son muy celosos los que te has conseguido? Sí. Sí. O sea, ¿no aguantan esa libertad tuya? Soy una persona demasiado libre, libre, soy libre, libre. O sea, no me importa si yo me quiero vestir como quiera y a mí no me gusta que nadie me mande. Yo no me dejo mandar ni de mi propia familia, de mis papás, yo dejo que me digan cómo vestirme, qué ponerme, no lo permito. Pero para que venga alguien a querer someterme, eso es imposible, no se puede. Definitivamente que sí. Bueno, cuando entraste, ¿cuál fue tu primer trabajo en el periodismo? En Canal 6. ¿En Canal 6? Sí. ¿Ese canal la decían que era sangriento antes y todo? Era el canal boom antes, después pues, como todo lo que sube tiene que bajar. También, la verdad que sí. ¿Pero qué presentabas en Noticias? Bueno, ahí entré en el 2012, estudiaba periodismo yo, entonces ya quería incursionar porque ya me picaba ya el talento por estar. No otra cosa. Yo no dije nada. No, yo tampoco, ve, ay, qué es lo que pesa. Hasta a todos medios lo que le encuentran médicos del momento. No, entonces ya quería yo estar enfrente de las cámaras y comencé presentando las noticias internacionales, el pronóstico del tiempo, algo mínimo, pero así empecé. ¿En el pronóstico del tiempo? Sí, y en las noticias internacionales. ¿Cómo te vestías en el pronóstico del tiempo? No, yo siempre me he vestido. ¿Chocito? ¿Vestidito corto? No, sí, vestidito, qué pantaloncito, blusita. Bueno, y San Pedro que es bien cálido, no puedes andar toda tapada. Sí, exactamente. No está un cigalpa, ¿verdad? No. No anda todo el tiempo de saco. Hay un calor terrible en San Pedro, pero bueno. Pero hay calor humano también, riquísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. La gente de San Pedro es especial. Es medio que chimbada, como dice la gente, ¿verdad? Mira, a mí no me toques. Mira, a mí no se toques. Pura chimizata, como dicen, ¿verdad? Bueno, ya estando en la universidad, tuviste algunas amigas especiales. ¿Las mujeres te envidiaban? ¿Has tenido casos de que hay gente que le caiga mal? Sí, 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 sí. Ahí en la universidad siempre tuve problemas. Yo recuerdo que en la facultad de periodismo mancharon todas las paredes de la facultad con mi nombre. Elsa tal por cual, Elsa aquí, Elsa allá, los baños, era una locura. Y yo, ¿qué les he hecho? Siempre aquella riña, aquella cosa. Pero claro, en la cara nunca me decían nada porque ya sabía. No, pues claro. ¿De ahí, cuando fue el primer novio, qué me dijiste? 21 años. ¿Y qué no duró mucho? ¿Cuánto? Es que era bien pícaro usted. Él era tremendo. Ay, ese sí pote ni lo quiera Dios. Y vos no estabas disponible a nada de esas cosas. No. Él quería más y... Sí, entonces era muy pícaro, andaba con una, con otra. Una mujer cuando es bien bonita, bueno, hay hombres que son divinidosos, ¿verdad? Y generalmente no se aguantan y dicen, pero cuando tienen a las mujeres enfrente, como que se bajan, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué ha pasado con eso? Como que se ponen tímidos, que se corren prácticamente. Prácticamente. Claro, siempre fíjese que... ¿Encontraste algún novio así que te tuviera miedo? Creo que todo, ¿me entiendes? Todo, tío, yo como que ya tenía acá el repertorio. ¿No has tenido muchos novios entonces? No. No, no. No, no, no. ¿No te has enamorado? Sí. Un montón de veces. Ay, no. Él se ha pasado. Me decía, me decía Osiris a mí, me dice todavía. Él se ha pasado a mil amores, me dice. De todos te enamoras. Duras un mes y a Dios viene el otro y todo. Y viene otro y a Dios, no me acuerdo, ahí está el nuevo. ¿Qué esperas de un hombre cuando se te acerca? Nada, que sea respetuoso. Depende, si busca amistad, pues yo soy tranquila, soy relajada y todo. ¿Qué es la atención mejor que podía esperar de un hombre? Eso mismo, la atención. La atención, que me presten atención. Si no me prestan atención, para mí... No es que te guste ser el centro de atención. No, pero es importante cuando tendrán a alguien con quien platicar, quien entienda, quien aconseje, eso. Prestar atención es lo principal. Bueno, hasta el cita me está saliendo. Tremenda. No, pues está bien, porque sos una mujer de... Te consideras una mujer de... Que te gusta, esto me gusta y pronto. Y si no lo aceptan, bueno. Exactamente, sí, sí. ¿Sos una mujer de nada más tomar? Qué bueno, mi alegro. ¿Tenés tus papás están vivos? Sí, 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 toda mi familia. ¿Qué dicen de verte tan famosa en la actualidad? Nada. ¿Qué a veces? Nada. No se meten, es que... Te respetan mucho. Siempre me respetaron mi libertad, no se meten en mi vida ni nada. Qué bueno, qué bueno, porque... ¿Y cómo es tu relación con tu mamá? Bien. La pachurra, la pachurra, la abrazo, beso o no, sos medio fría. Medio fría. ¿Por qué? No sé. Ay, Dios. ¿No te gusta que te abrazo? Sí. ¿Cuando tenés pareja te gusta que te estén apachurrando? Claro. Besito aquí, besito ahí. Por favor, la... Yo sabía, eso me lo estaba escondiendo. No, definitivamente tienes que dejarte querer, ¿verdad? Sí, hay que dejarse querer. Que las mujeres... Es más bonito, piense que más bonito que lo quieran a uno que no quieres. Sí, ¿verdad? Es más bonito. Y el hombre bien enamorado, te ha parecido un hombre celosísimo, tremendo. ¿Qué te ha hecho? ¿Algún show? No, show no, la de los shows soy yo. ¿Te ha hecho show a algún novio? Puede ser. ¿No le has hecho? No sé. Qué barbaridad, no, Elsa. No sé. Mientras, Dios mío. Vamos a seguir hablando con Elsa o Seguera después de este breve comercial porque hay mucho que preguntarle. Nos tienen que contar cómo llegó HCH, cuándo, qué pasó en BTV porque también la vimos gente... Porque la vengo siguiendo ya días. Sí. El Cita la vengo siguiendo. Me tienen que contar ese secreto que tiene, esa luz que irradia porque es una muchacha bastante talentosa, guapa y por supuesto que ella es el sueño de muchos chavos. Se lo garantizo. Ya regresamos. La calle, tu hábitat natural, tu forma de existir, de estar. La calle que te inspira, tu puerta de salida, que aprobase su sabor. ¡Te encantó! Le diste un poco del tuyo y así vivirán juntos, poniendo de cabeza todo lo que existe en este mundo. Nueva Mountain Dew, edición especial, Honduras Street Art, nacida en nuestras calles, creada por Joshua Guerrero. Ve por la tuya. Mountain Dew, rompe tus límites. Regresamos a esta TV de Canal 11 de la General de la Nación. Hoy, nuestra invitada estelar es Elsa Oseguera. Una reconocida periodista que ha destacado en televisión. Y por supuesto, una de las muchachas que más seguidores tiene en las redes sociales. Todo el mundo quiere saber lo que hace Elsa, lo que dice de Elsa, que dónde fue Elsa, que con quién se peleó Elsa, que no sé qué. Pero la gente la adora. Definitivamente, bueno, todas eran novelas, eran show que hubo con Eduardo, Maldonado, Ariela. Todo el mundo decía, no, ella va a volver, eso es armado, eso es tal cosa. Pero Eduardo se deliciaba a ver ese show. Es chistoso. Él sabe lo que está haciendo. Pero el Estado es una profesional del periodismo, que ella puede hacer reportajes perfectamente bien. Me consta que es una periodista de investigadora de campo. Ha andado haciendo investigaciones fuertes, que son que mucha gente no las aridea. Porque hay gente que es periodista y quiere aparecer en un set, todavía muy bonita. Sí, muñequita de sala. Sin sudarse, verdad, sin nada. En cambio Elsa, fue presentadora de... Que era una mini, ¿han visto aquel chinguito que llama Panchita, que le dicen? Que salió una muchacha en la tribuna, que era un vestidito así cortito, y era como Elsa. Y aquellos grandes tacones así, bella, y haya masquillada. ¿Era de Critza Pérez? ¿Critza, no? ¿De Critza? No. No, cuando Critza se va de BTV, fue Miranúñez. Sí, cuando Critza se va, entro yo. Yo entro a suplantar a Critza. Ah, Critza. Sí. Entonces, la diputada Critza Pérez, ¿verdad? Y bueno, Elsa o Seguera, contame esa parte de Canal 6 a BTV. Bueno, en Canal 6 creo que yo sentía de que ya tenía un año y algo, y que todavía estaba... Como que ya no me tomaban, ¿cómo le digo? No valoraban mi... Tu trabajo. Exactamente. No pasaba de lo mismo, no pasaba de lo mismo, del mismo segmento, y yo quería dar más. Entonces, recuerdo que vino mi coordinador en la universidad, el coordinador de la carrera de periodismo, y me dice, Elsa, venga, me dice, mire que necesita una presentadora en Bicat Televisión, debería de ir usted, me dice. Me dio el contacto de Oscar Hananías, y fui a hacer el casting, y todo el productor me dijo, mire, la verdad que no, Elsa, porque no contratamos gente que viene de otro canal, así que no. Vaya, pues muchas gracias. Hice el casting, pero igual ya me habían dicho que no, entonces lo hice. Ya a los tres días me llamaron, Elsa, contratada, véngase, pero ya, patitas para que te quiero. Me fui, puse mi renuncia, bueno, no pemes, adiósito, y me fui a BTV, hermosa experiencia. ¿Cuál fue la... cómo llegaste ese día? Ese día, ni me acuerdo. ¿Para provocar? Ah, no, no, sí, sí. Me recuerdo que llegué con un vestido blanco, corto, solo de una manga, manga larga hasta acá, y sin manga aquí. ¿Y cortito? Claro. ¿Para variar? Para llevar la atención, ¿verdad? Definitivamente. No, entonces, no es que yo siempre me he vestido así, mira, así como me puedo vestir de largo, me he visto de corto, me he visto, puedo andar en calzón, como dicen. A mí yo soy... ¿Cómo dormís, Elsa? Sin mi vida. ¿Cómo te gusta dormir? ¿Con mucha ropa o poca ropa? Poca. ¿Poca ropa? Con una pieza nada más. ¿Una pieza nada más? Sí, ya sabrá usted cuál es. Ay, Dios mío. Dios mío. ¿Oyeron lo que dijo el cita bueno? Sí. ¿Le gusta dormir como a Merenimo? Ajá. ¿Con el perfume en la noche, no? ¿Natural? Sí. ¿Sólo ropa? ¿Sólo una pieza? Sí. ¿Imagínese cuál? Y ella por sí, y esa es chiquita todavía. Qué bueno. Sí. La libertad de estar casi desnuda. Sí, siento que alumno, pues, se sabe que uno está durmiendo, se mueve, de repente cuando está con ropa como que soca, que está medio orcando. No, me gusta más estar así, a lo natural. Elsa, pasa más rapidito al mundo del periodismo. Para ti, ¿quién es el periodista más importante? O los que consideras así son, yo les digo, las vacas sagradas, aunque se enojen. Son aquellos periodistas que nadie. Los toros, los torones, para mí los torones de Honduras, Eduardo Maldonado, Renato Álvarez y Raúl Valladares. Sí, los tres. Esos, esos son. Raúl Valladares, Renato Álvarez y Eduardo Maldonado. Sí, 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 eso para mí son, que ellos pueden llamar al presidente y yo sé que le va a contestar. Él le va a contestar, sí. Yo sé que le va a contestar. Sí, tiene razón. Pueden llamar a quien sea aquí en Honduras y, ¿quién le llama a Eduardo? Ah, Eduardo Maldonado, Renato, ah, Renato, Raúl, Raúl. Sí, sí, sí. Entonces, son los que le van a contestar. Definitivamente, sí, son vacas sagradas. A ver, a ver, las vacas sagradas. Sí, no, Raúl Valladares, Dios mío, hay que tenerle miedo. No, son bromas, Raúl, no estoy diciendo nada. No, Raúl es un gran periodista y orgullosamente está en nuestro canal, es el director de noticias. Yo lo admiro mucho también. Renato también lo conozco y, por supuesto, Eduardo también, que ha disfrutado mucho la carrera de Eduardo. Y me alegra todos los logros que tiene. Y de las mujeres que ha visto en la tele. Así que digas, no, no te parece ninguna. Es que, la verdad que... Somos muñequitas. Esto es lo que les iba a decir. Solo los maquillajes. Creo que las mujeres en el periodismo están solo para... Para modelar. Nunca he visto una mujer que yo diga, oh, my God, que a mujer que agarre, que vaya, que haga entrevistas de frente, así como las hace Eduardo, Raúl, Renato, así que las agarre la gente, que los acorrale. Esma Calderón, ¿qué te parece? Esma Calderón, Seria, Mayra Navarro. Sí, 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 sí. ¿Sabe lo que pasa? Que usted ya me habló de la vieja escuela. Ay, sí. Esa es la diferencia. Usted ya me habló de la vieja escuela. Y ahorita se me vino al mente de las periodistas actuales. De las siglas, chavas. Sin querer ver de menos a nadie, claro está, sin menos preciar a nadie. ¿Cómo es la vía usted en HCH para ti? ¿Te gusta ahí? Yo soy relajada. Yo paso relajada. Yo entro, yo... Ah, yo hago lo que quiero en HCH. Para mí es mi casa estar ahí. Es como mi casa y creo que así debería de sentirse uno en un trabajo. Sentirse como en su casa. Bueno, vamos a seguir hablando con el Sausseguera más adelante, pero vamos a descansar un poquito, comer un poquito, porque todo lo que nos sirvieron aquí en Cocina Latina está delicioso. Ya regresamos entonces con esta grata compañía con el Sausseguera. Después de un tenebroso invierno, logró venir a Extra TV a contar de todo y le hemos pasado súper bien, pero aún falta más. Ya regresamos. ¿Mucho calor? Lipton Ice Tea, refresca tu cuerpo y tu mente. Para refrescar tu cuerpo y tu mente, nada mejor que el delicioso sabor de Lipton Ice Tea. Regresamos a Extra TV. Bueno, aquí ya nos vinieron a dar comida, ya estamos probando a Elsa. No le he podido convencer de que coman nada. Esta dice que es dieta, no le gusta esta cosa. Prefiero una baleada, yo también. Una baleada, así como que... Deja mantecosa. Las del Guanacaste, como las del Guanacaste. Ya las he probado. Ya las he probado en el Guanacaste. Sí, con carnita y todo. Con carnes ricas. Bueno, Elsa, o Seguera, ¿cuándo llegaste a HSH? Llegué el 2 de mayo del 2015. ¿Y qué tal ahí? ¿Cómo fue la recepción cuando llegaste? Pues, bueno, como me despidieron de BTV, me despidieron porque yo tenía que terminar la universidad, hacer mi tesis y tenía que hacerla aquí, en Tegucigalpa. Entonces me trasladaron para acá, porque aquí también tienen una sucursal, pero con un muchacho tuve unos roces. Bueno, él lo estuvo conmigo. Creo que sentía que yo le quitaba protagonismo y pues decidí que no, no. Pues me echaron como perro a la calle, la verdad. ¿De allá de San Pedro? De BTV, de aquí de BTV, Tegucigalpa. Cuando yo me vine a hacer mi tesis, me echaron como un perro, me dijeron que me habían hecho preaviso, cuando en realidad me lo hicieron. Bueno, me hicieron una pasada bien fea, la verdad, en BTV. Y pues yo andaba cabizbaja y todo. Usted sabe, una gente que está acostumbrada a trabajar. Terminé mi tesis, cuando de repente recibe una llamada y me dice un compañero, ex compañero de BTV, no, un escobar. Elsa, ¿le gustaría trabajar en HCH? Me dice, mire que Ernesto busca a una periodista. ¿Y ahí de qué? ¿De reportera? Vaya puesle, porque nunca había sido reportera. Y yo quería ser reportera. Entonces le dije que sí, me presenté con Neto, me entrevisté con él y le encanté. Neto Rojas es una buena persona. Ernesto Rojas, sí. Saludos a Ernesto, a San Pedro. Ernesto, lo conozco hace muchos años, es una gran persona. Y pues llegué ahí, empecé a reportar y la gente, me encanté, gracias a Dios, Dios me dio de su gracia. ¿Cuál fue el reportaje que más te gustó en tu primera fase en HCH? Todos me han gustado, todos, todos, todos. Te viste correteando hasta de los mareros, una vez te vi un relajo en una invasión y la Elsa salió corriendo y andabas toda guapa. No, yo siempre... Andabas de botas creo que andabas. De todo, sí. De todos, sí. De tú salías corriendo. Sí, salíamos corriendo, había en casa, había en allanamiento. Yo hace poquito le decía a Carolina Lanza, el mejor trabajo que yo he tenido en mi vida, le dije yo, ha sido cuando trabajé en HCH de periodista y de reportera en San Pedro. Fue lo mejor que me pasó, lo mejor, es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, ser reportera en San Pedro Sula de HCH. Sí, definitivamente, reportear, cuando buscas los temas para reportear, vas a tu fuente, ¿qué preferís? ¿La policial, la noticia roja? No, me encanta la nota roja, me encanta la nota, me encantan los sucesos. ¿No te asusta ver toda esa violencia, sangre y todas las cosas así? Fíjese que no. Ahí está, yo lo miro y caigo de mallada. No, uno he ido a cubrir masacres, he ido a cubrir, ¿qué le puedo decir?, allanamientos, capturas, decomisos, de todo, enfrentamientos. ¿No te da miedo un tiro desperdigado? No, claro, da miedo, pero siempre uno confiando en Dios, siempre uno confiando en Dios. ¿En tu primer reportaje te felicitó Eduardo Maldonado cuando fuiste la primera vez? No, no. ¿Te criticó más bien? No, tampoco, pasaba desapercibida. ¿No te paraba bola? No sé si no me paraba bola, pero yo iba para hacer mi trabajo, porque en realidad nunca he buscado, como le digo, nunca busqué como ser notoria, que la gente se fije que estoy aquí. No, yo siempre he sido la persona que ha buscado hacer mi trabajo. Entonces creo que el trabajo habló por mí. En vez de yo llenarme, yo aquí, yo allá del trabajo habló por mí. Ok. ¿Tenés alguna preferencia cuando te hacen las tomas? ¿Le decís al camarógrafo como me quiero ver así? Toma abierta, me paro, me pongo un ángulo de 45 y que se vea todo, todo. Toma abierta, sí, toma abierta. Bueno, con ese cuerpo, mi hijita, en cambio yo me escondo, ¿verdad? Mi camarógrafo ya sabía, toma abierta, niño, toma abierta. De ladito, de ladito, me decía. Entonces, sí. Ese relajo en HCH al final, con Ariela terminaron de bien, se entendieron, se disculparon, ¿O sigue todavía ese recelo? Ese recelo, yo siento que no, yo siento que no, porque realmente cuando uno se enoja, se enoja, se enoja y explota, saca todo lo que lleva adentro, todo, no se queda con nada. Entonces, el yo gritar, insultar, patalear, irme, hacer todo, entonces creo que como que todo se salió. No guardas nada. No, no guardo nada. Más saludable así. No guardo nada y ya de HCH desde el primer día, desde el día que yo me fui, desde el desorden, se comunicaron conmigo para decirme, Elsa, mire, recapacite, que ese, que el otro, pero bueno, yo estoy chiquita, no lo tengo 23 años. Eduardo, ¿crees que valoriza su personal? Sí. ¿Lo cuida, lo chequea? Don Eduardo, don Eduardo a mí me dijo cuando recién entré a trabajar que para él no eran empleados, eran sus hijos y que él los cuidaba y los defendía y yo lo he comprobado. Qué bueno. ¿Estás contenta en HCH y a nadie te mueve ahí? Pues por los momentos no. Ahí tienes tu trono, Elsa, Seguera, Elsa, Seguera. No, no tengo trono, yo soy más bien. No, cómo no. Ando a vivir escurridiza por las paredes escondiéndome. No, yo tengo todo el sentido figurado que tienes tu puesto, o sea, tu lugar te lo ha ganado porque eres una profesional. ¿No has tenido problemas con nadie de la administración ni nada? No, fíjense que no. Al contrario. No, nada que ver. Elsa, para terminar, ¿verdad? ¿Han salido fotos sexys tuyas? ¿Desnudas? ¿Desnudas? No, sí me preguntan, ¿verdad? No, sí me preguntan. Es que no me hizo el cita. Esa deja fotos usted y que no sé qué. Es que algunas sí soy yo y otras, pues la gente, usted sabe, que se escandalizó tanto que querían más y más y más y más y fue cuando surgieron más fotos que no eran mías, pero para mantener a la gente, ¿cómo le digo? Entretenida. Exactamente. ¿Te gusta ser una mujer objeto de deseo? Fíjese que es difícil, es difícil. A veces eso me agobia mucho. Sí, porque la gente solo te ve como objeto sexual. No, fíjese que no es que me ven así, sino que, no sé, yo nunca me he considerado una persona, uh, sexual ni nada y todo. Ajá, exacto, yo relajada. Sos una mujer normal. Si yo me pongo cosas cortas no es para andar provocando, es porque a mí me gusta, pues, me gusta andar relajada. Y te luce. Claro. Quiero que le mandes saludos a un muchacho que se llama Fabián, que dice que es tu fan. Ajá. Y le dijo, usted va a entrevistar a Elsa, entonces quiero que le mandes un saludo. Bueno, quiero enviar un saludo a Fabián en este momento, un abrazo, un beso, espero algún día, pues, que le usemos unas palabras, ¿no? Así es. ¿Por qué no? ¿Te tiene miedo? No, yo sé, todo mundo ya. Quédame que después de ese relajo del video, que por cierto tiene dos millones de visitas, todo mundo, yo le veo más esquivarse, ahí se esconde. No, mejor así te van a respetar más Elsa. Mejor ahí déjalo, que tengan eso. Bueno, nos vamos a ir despidiendo un minutito porque ya va a venir Oscar Garay para despedirnos juntamente con él, para que hablemos un poquito rapidito, segundo, porque el tiempo ya se nos convió. Bueno, ya regresamos entonces con más de Extra TV. Todos quieren saber quién es el ganador del superpremio. Y los que adicionaron 10 lempiras para la jugada doble podrán ganar el doble del superpremio. Jugada doble de superpremio. ¿Qué harías si te ganas el doble? Loto, te cambia la vida. Estuvimos aquí en el Hotel Mario en la cocina latina, gracias por acompañarnos, he estado con el Sonseguera. Bueno, nos ha contado todo, yo quisiera hacer otro programa contigo. Y te voy a poner a modelar Elsa. Cuando quiera. Quiero que salgas de los trajes de baño que se ponen en la playa. Yo soy el reportero, el del micrófono, yo sé que... Sí, yo soy el reportero. Bueno, ya nos contó de todo, duerme con poca ropa, no le gusta mucho el perfume, que no es que... No, muy bonita tu respuesta, muy espontánea Elsa. No estoy decepcionado, me encantó. Dice que al público le ha encantado la entrevista tuya, porque la gente a veces está prejuiciada con las personas. Y hoy le ha demostrado a la gente que somos una mujer inteligente. Pues sí, muchas gracias y también gracias a usted porque me ha permitido tener esa entrevista abierta y creo que ha sido una de las mejores entrevistas que me han hecho porque no es algo cerrado, pues. Es algo que quiero que me contesten lo que yo quiero, lo que yo quiero poner en el titular y que se viralice. Entonces, viralice, ¿verdad? No sé, ahorita estás peleando con el caliche porque el caliche es muy malo, es el caliche. Se pasaron. Se pasaron. Se pasan, se pasan, se pasan, se pasan, la verdad. Es que Elsa vende pues y el caliche sabe. El caliche no vende, entonces te voy a poner Elsa en vez de el caliche, el saliche. El saliche. Bueno, Oscar Garay ha estado con nosotros para promocionar su línea de accesorios y por supuesto la campaña de cáncer. Gracias por la oportunidad Miguel, señor, plenite de hombres, más de 40 años, una vez al año no hace daño, ¿ok? Pues estamos en redes sociales como Casa de Garay, Instagram, garay.oscar. Si quiere verse bella o quedar bien con alguien, estamos a la hora. Así es, bueno, muchas gracias por la compañía. No sé si tienes algo, ¿élcita algo más? No. ¿Algo, ya dijo todo? Todo, todo. Absolutamente todo. Todo, lo hemos soltado. Bueno, sí. Esa es la segunda vez, yo le hice una entrevista para Extra del periódico, muy bonita. Platicamos, fue una entrevista bien larga, como que hacía un montón de preguntas. Elsa me dijo, pucha, este es un diccionario, qué joven. Para la embajada americana. Para la visa. Para alguien del país. Y no, pero fue bien bonita, respondió muy natural. Y ahora la vimos en viva de su propia voz. En viva voz nos ha dicho cómo es lo que le gusta. Así que si la quieres seguir en las redes, está como eso seguirá. Sí, en todas. Que sean amables con ella, que la respeten. Bueno, y si no, pues los bloqueos, no hay problema. Bueno, nos vamos. Hoy ha sido un programa súper especial. Ya viene, ya está llegando la temporada navideña. Recuerde, no ahorre muestras de cariño. Por favor, ahorre luz, agua, dinero, lo que quiera. Pero muestras de cariño no. Díganle a sus seres queridos que los quiere. Por favor, le pregunté a Elcita, ¿le gusta que la abrace? Yo la voy a abrazar en nombre de todo el mundo. Abrazo. Abrazo a Elsa. Abrazo a Elsa. Porque hay que abrazar a la gente y decirle que la quiere. Este país va a ser mejor si nos cortamos así. Recuerde, Honduras es primero. Pero hoy, de lujo, Oscar Garay y Elso Ceguera en Extra TV. Nos vemos la próxima semana aquí en Canal 11, La Señal de la Nación. La Señal de la Nación. La Señal de la Nación.